En el programa de Darío Villarruel habló Marcelo Sebastián D'Alessio, desde la cárcel donde está detenido este ex agente de inteligencia que la mayoría de los medios en la Argentina, salvo muy pocos, no comprábamos en su momento, como el gran experto que se paseaba por todos los canales y sacaba notas en Clarín y La Nación, pero que era un agente de inteligencia encubierto y que trabajaba con el gobierno de Macri, sobre todo con la ministra Patricia Bullrich, con algunas legisladoras como Paula Oliveto y Elisa Carrió, a las que, y yo creo que fue el hombre que proveía de algunos datos también para algunos papelones históricos que hicieron algunos integrantes de la justicia. Bueno, D'Alessio yo creo que es un hombre que sabe mucho, obviamente. Claro, está también hablando en este momento porque está queriendo que el juez Ramos Padilla le conceda una presión domiciliaria, que me parece que no está. Y habló mucho, ¿no? Y habló y reveló y dio realmente datos muy finos. Vamos a ir escuchando un poquito y después vamos a recuperar. A ver, ¿qué dijo sobre la causa de los cuadernos? Yo tengo datos, presenté los datos, me dice que los tiene, bueno, si los tiene ya, entonces ya debería haber una lluvia de nulidades pedidas para la justicia de OCA, para la hora pública, para el GNL. A ver, los factores de corrección del GNL, para haber llegado a tomar a Cohen como perito, tuvieron que haber hecho, es decir, ese es el último de los errores. Ese es el último de los errores. Ahora, las cuentas nunca van a cerrar en Enarsa, porque no se puede, no se puede parametrizar una compañía. Esto es como ver la historia con los ojos de hoy, juzgar a el general San Martín de hace 200 años. Está mal. Perdónenme, me digo la última porque ya nos vamos. Usted habla de la causa de la fotografía de los cuadernos, que se puede caer, que se agrega todo lo que usted sabe o puede decir en el futuro, ¿correcto? Sí. Bueno, él dice que si habla y que si cuenta todo lo que sabe, que bueno, yo no sé por qué no se lo contó al juez. Porque la verdad que nadie se lo impide. Tendría que contárselo al juez. La causa de los cuadernos se cae. Y habló también sobre Stornelli, porque todos vimos las imágenes de Marcelo Sebastián Delecio en aquel famoso video grabado con Stornelli y después las transcripciones de los audios, de los diálogos entre Cheves y Marcelo Sebastián Delecio donde contaba su relación con Stornelli. Stornelli salió a desmentirlo, a negarlo, dijo que lo había visto una sola vez en la vida, no sé qué, cómo se quiso sacar el lazo, pero la verdad que Stornelli está muy comprometido. Esto decía Marcelo Sebastián Delecio sobre Carlos Stornelli, fiscal rebelde. ¿Qué relación tiene usted con Farinha? Yo solamente conozco, le explico, conozco al abogado de Farinha, es muy amigo mío, que es Rodrigo González. El Rodrigo le renunció, porque justamente notó que estaba siendo capacitado a espaldas de él. Es por eso que yo pedí el cruce de antenas entre él y Stornelli. Dentro del arrepentido pedí el cruce de antenas, porque el mismo Stornelli me dijo que habían estado un día y medio juntos, cosa que no es común para tener una relación de profilaxis entre un imputado colaborador y un fiscal. Perdón, perdón. Usted me dice que el fiscal Carlos Stornelli estuvo un día y medio con Leonardo Farinha. Sí, que fue cuando Farinha le contó que Uveira estaba llevando arrepentido y es ahí donde entró en histeria a Stornelli. Le digo, Rodrigo, este fiscal está mexicana, está loco. Digo, ¿quiere que te manipule para que Farinha firme una declaración contra Uveira? Y Rodrigo me dijo, ni en pedo, ni loco. Y es ahí cuando me llama Stornelli y me pide el tema de la cámara, la cámara oculta, para que le haga una cámara oculta a Uveira, cosa que tampoco ni siquiera la dilaté en el tiempo y no la hice. ¿Y cuál era el fin para que le pedía que le haga una cámara oculta a Uveira? No, no sabe. Me imagino que era para saber dónde estaba la escribanía. En esa ocupación estaba muy preocupado Stornelli y bien llegué para saber por qué no lo habían invitado al cumpleaños de Daniel Mautone, que lo veía como que le había... Es decir, él lo tomaba como que se había filtrado ciertas inconductas por parte de él. Él le había llegado al presidente, le había molestado al presidente y por eso no lo estaban invitando al cumpleaños, digamos, emblemático de donde va Angelisi, del presidente, etcétera. O sea, usted está diciendo que Stornelli tiene llegada directa al presidente Mauricio Macri. No, 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 a Angelisi, al tan Angelisi, no a Macri. Él estaba muy preocupado que no le llegara a Macri el tema de la designación de un abogado para la causa de los cuadernos y que no le llegara el tema de Gueira. De hecho, estaba confesionado con ese tema. Bueno, así contando un poco todas las intimidades del entramado del poder y del armado del poder que se hizo en la Argentina durante estos cuatro años. Ayer también, después vamos a estar escuchando con Tuni Coleman, estuve entrevistando al director de la serie de Nisman, el fiscal, la presidenta y el espía, Justin Webster, que, bueno, fue muy interesante la entrevista y que dejó también algunas definiciones. Por ejemplo, dijo Stiuso no tuvo explicación de por qué Nisman tenía al espía al abogado como figura central de su denuncia. O, también dijo, es impactante que Rosa Newland de la CIA aparezca diciendo que no hay pruebas de por qué Nisman tenía al abogado.